¡Hola! Bienvenidos a una serie nueva para el canal XRetrogamesX, aquí, caras y muerte 13, con un juego muy divertido que es LocoRoco, muy cortito, ya veréis, por favor, que las aferencias no se echen para atrás, es un juego muy divertido y, por favor, miradlo un rato al menos para juzgarlo, porque engaña el hijo de la gran... Es muy bonito, el planeta tiene un moco. Es lo típico de la pompilla, ¿eh? O sea, ¿no? De cuando está dormido. Es que cuando cantan y cuando se... Es que son como muy apegados entre ellos, entonces cuando los separas se echan a llorar y cosas así, o sea, súper adorable en ese sentido. Madre, cascón. Estos, esto es verdad, estos te corrompían a los LocoRocos, es que no sé cómo se llaman, vamos a llamarlos LocoRocos, ¿vale? No, se los han llevado. Los contaminaban. Además tiene una pequeña metáfora, ¿sabes? Una pequeña metáfora del juego. Yo creo que es bastante sutil, ¿no? Ah, es verdad, que puede girar el... Aquí me está diciendo los controles. Y si le das a los dos al mismo tiempo, puedes hacer que salte los LocoRocos estos. YouTube, deja las drogas. YouTube, paga las drogas, primer aviso. Es una buena mugre, tú lo has dicho. El buen Casponcio. ¡Oh! Ay, Dios, es verdad que cantaban los chiquitines. Soy muy, muy amigo de los LocoRocos. Ah, pues sí. Recoge frutas, supongo, para aumentar los LocoRocos. Encuéntralos todos y llévalos a la meta. Empecemos. Además está la fruta, porque hay que llevar una cantidad de LocoRocos al final de la meta. Luego también hay como una clase de tres coleccionables, que son como unas pegatinas que te dan como unos objetos. No me acuerdo ahora muy bien, estoy hablando muy de memoria, ¿vale? Y creo que había un tercer coleccionable, pero no me viene ahora a la cabeza. Hola, Arma, ¿qué tal? Bro, ¿nunca me viste jugar a esto? ¿En serio? Casi que me estás ofendiendo muy fuerte y muy duro ahora mismo, ¿eh? Porque yo le metí un buen vicio a este juego. En aquella época que me daba por el Monster Hunter y todo esto, LocoRocos fue un boquetera. Por el tiempo que le di. ¿Me has depusado los oleos de más tiempo? Sí, porque cuando... A ver, cuando alcanza cierta masa, masa corporal del bicho, salta más, ¿vale? O sea, sus... Salta menos, dirás. O sea, salta más, ¿no? Se podría hacer un salto más largo, ¿ves? Ah, bueno, sí. Claro. Salta más. Manteniéndolo. O sea, cuando está muy gordito, puedes mantenerlo y hace como un pum, sale como más disparado. Mene. Mene. Pulsa rápidamente el botón O. El círculo, por Dios, que aquí como haya algún sonier a lo mejor nos crucifica. No sé, es el círculo, ¿vale? La O. ¡No es la O! Me has depusado O, más tiempo. La verdad, los soniers nos van a crucificar. No, 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 no. Es la O, déjame en paz. Es la O. No es la O. Y lo sabe. Uy, cuidado que la otra vez te caíste. Ya, ya, ya. Se multiplican. Ay, ay. No, 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 no. Pero gira, gira. Gira, gira, pero nunca Toria. Esos fueron los que me faltaron ayer. La musiquita. La puta musiquita, tío. Es que mira cómo va pasando de flore en flore. Es que parece una seracina. Las físicas también. Las físicas son buenísimas en este juego. Lo peor es que yo tenía la constancia de que... Ah, verdad. Si te encuentras a estos bichillos... Encuentra a mis amigos y verás que bien. Y te da objetos. Casa loco. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Y yo no sé... Hola a todos. Ahora no me acuerdo muy bien para qué servían esos objetos. Pero sí que es algo que te llama. Él llamaba el cogerlo. Eso sí que lo recuerdo. Ay, la verga. Hola, Guillem. ¿Qué tal? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Dios, los problemas que me dio hacer la guía de esa mierda. Es más, la cancelé. Madre mía. Ahí, gira un poco a la derecha porque te vas a quedar... Como se ha quedado un par por ahí por el camino. Madre mía, cómo cantan los viejos putos. Es que siguen el ritmo de... Ay, Dios mío. El coro. Cantan en coro. Es muy bonito. Dicen hoy, ¿verdad? Hoy. Sí, dicen hoy. Eso lo corro. Eso como yo durante la cuarentena. Te inflas, ¿no? Yo también me he inflado bastante. Madre mía, tengo un cacao mental ahora mismo. ¿Por qué? Porque estoy meñeando el Dios y que me he de meñeando. Ah, bueno. Eso hasta que nos acostumbremos al principio. Al principio, ya sabes, lo típico. Al principio, como siempre, nos viene grande, nos viene gordo y nos viene de todo. Me he dejado uno. Además, por ahí abajo... Ay, el cocoro, qué bonito. Me he dejado una frutita de estas extraña. ¿Estás jugando o ella? Estoy jugando yo. Jugaremos uno por fase, más o menos, para no aburrirnos. Los controles son muy sencillos, así que tampoco... La puta música de fondo. Vamos, salta. Chicos, esto ya es el final, ¿no? Y creo que quedan dos coleccionables aún. ¿Dos? Pues no he encontrado nada. ¿Sabes dónde la corriente? Creo que donde la corriente hay que bajar por otro lado o algo. Esta te quita un momento. A la melodía de Macor, del Wind Waker. ¿Pero qué gritan de dolor cuando se fusionan? Hombre, a ver... Me faltan dos. A ver, Raúl, tú ten en cuenta que se tienen que fusionar entre ellos. O sea, eso tiene que doler. Sí, además, mira, hay muchísima comida y tal. Bueno, pues ahora te la vuelves a hacer tú, intentando cogerlo todo. Sí, queremos hacer de 100%. Yo diría que sí, es más divertido, porque es que si no, el juego no dura nada, ¿eh? Cero. Vale. Teniendo en cuenta de que yo soy un poco... Ah, es verdad, que los mundos eran así. Bienvenido. Lo lograste, a la siguiente fase. Yuhu, yuhu. Ah, vale, es verdad, aquí va así. Ay, qué mono, tío. A puta mariposilla. ¿Ves? Es que nos faltan dos mil mil. Y yo creo que es por la zona de las corrientes. No sabe, para funcionar, X. Y me dejé dos por ahí. Yo creo que cuando se dividieron todos, ahí se me fueron. Hostia, qué mal rollo el pavo ese, ¿no? Y luego una fruta me la he dejado al caer. Ah, es verdad, que esto como tal no puedes controlar, ¿no? No, cuando bajas, no. Esa parte de aquí. La música es que es demasiado cute. Esto como tal simplemente es, sí, manejar así y luego darle a esto para que salte. Ah, vale, 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 vale. Oye, va a ver, ha quedado un rato, digo, pero ¿cómo se controla esto? Sí, es un poco, en fin, pero luego... Es un poco raro, hay que decirlo todo, ¿eh? Es un poco raro el control, pero... Pero como todo en esta vida, es acostumbrarse, amigos. Es que tienes que tocarlos para que se hagan grandes. Oye, ¿pa, si me dejo ahí? Se me cago en la leche. Te dejas otro, mira. Esa que tiene flor. ¡Salta, pequeño espartaco! O sea, que ya tiene florecitas que te las cogió. Vale, 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 vale. Pues tampoco he estado muy atento cuando ha jugado. Tú me cago en la leche. No, pues yo los he cogido los dos, o sea, los tres. No, pero no me había fija en eso, que había que tocarlos como tal. Vale, esto era mantener, ¿verdad? No, darle. Es que es súper adorable, tío. Me cago en la leche. ¡No! ¡No! ¿Por qué gritan de dolor cuando se fusionan? Porque son así raros. Es que no es que estoy gritando, es que dice lo de hoy. ¡Ay! ¡Tenay! Como diciendo... Entonces, no están sufriendo en realidad. Están simplemente gritando su grito de guerra, ¿vale? Casi la pillas. Casi. Ay, casi me caigo. Me cago en la leche, los putos controles, tío. Son súper raros. ¿Qué te lo he dicho yo? Son súper raros, no se ha visto una idea. Y luego, cuando cae encima de la flor, le veas con esa física de... Como muy flan todo, joder. Ah, espérate, que es otro puto objeto. ¿Qué cojones nos han dado otro objeto raro? Es genial. Aquí es donde se me han quedado dos. Sí, aquí... Ah, vale, perdón. Un poco más. Ah, vale. Pues a lo mejor se me han quedado por eso. No, es que te han faltado esto. Hay que moverlos para que vayan cayendo. Y no sé en qué parte ha sido de... Se te han quedado muchas mosquillas de esas raras. Ah, no sé. Se da ahí. ¡Ay! Salta, pequeño guanguro. Y si no saltas, que te den por el... ¡Ay, puto flanteo! ¿Ves? Aquí, por ejemplo, creo que en vez de saltar, hay que dejarse simplemente caer... A ver, puede ser que muera, ¿eh? No tengo todas conmigo. No, porque la corriente te lleva. No he cogido las bolitas. No, pero es que los Mew Mew tienen que estar en algún lado. Ya. A ver. O que llegas aquí y de aquí ya no haces nada. ¿Se puede saltar en la zona esta? No sé. No creo que pueda saltar. Hostia, ¿y dónde están los Mew Mews? Si solo hay dos caminos, colega. ¡Nani! ¡Qué raro! ¿Hay algún camino que no hemos visto? O que espérate a ver, porque... A ver, si ahora me da un segundo coleccionable... No, si no te gusta, chico. No sufras, vete. Es súper adorable. Entonces hay otro camino. ¿Cuál? Sí, y además es que nos faltan muchas mosquitas. Te has cogido alguna menos. Te he cogido incluso menos porque he ido por otros caminos. Vale, qué raro. Vale. ¿Tengo que pasar el siguiente? Sí, sí, sí. Dale al siguiente. No, si son... Sí, seguramente sea un camino que sea fácil de ver, pero que no lo vemos ahora. Papamundi. Sale volando uno nada más. ¡Uy! Me han cambiado la música. No, 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 no. Yo quiero subir ahí. ¡Ay, Dios! El ritmo de la canción ha cambiado completamente. ¿Es por aquí? Madre mía, el parkour. Vale, es por aquí. No, para... ¡Oh! 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 Hay paredes de estas invisibles. Su puñetera madre. ¡Oh! Mira lo que encontré. Un secreto. Vale. Hay paredes invisibles. Hola, Kiwi. Hola, Kiwi. Encontré un secreto. Me siento especial. ¡Ay, Dios! ¿Y qué paredes invisibles después de haber allí? O sea, las que tengan... Hay una zona donde hay un montículo así como ese. Al principio. Entonces es posible que yendo hacia atrás o algo así se pille, ¿verdad? Se pille alguna... Otro camino. ¡Ay! ¡Salta! 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 ¡Ropi! ¡Mira que es que es un dinero así por favor le hace a las normas! ¡Venvenute! Bueno, te voy a tirar por aquí. Mientras más come, más gordo se hace. Exacto. No. No sé si hay un límite. Me parece que el límite es como tal es 20. Por lo cual, de ahí ya no se expande más el chiquitín. Se queda ahí y ahí se quedó. ¡Ay! Todos. Venga, chicos. ¡Madre mía, la puta canción! Es super happy flower, tío. Mira, seguramente que haya ya otro... Eso te iba a decir. ¡Hostia! Ah, pero has perdido... Ay, parece que ha dicho fuck you. Sí. Vale, por arriba tiene pinta. Pero claro, si está tan gordo... Desde este lado de aquí. Ah, cogiendo carrerilla. ¡No puedo! Nosotros en el sofá de la vaca. Exacto. A ver... Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¡Ay! ¿Sabes qué cabrón es? Tiene el pincho ese ahí en medio. Creo que sí que puedo, pero es un poco complicado. No, tiene que ser así porque hay una planta de esas que las tocas y luego sale... Hay que mantener más. ¡Uy! Es un poco complicado. Hola, 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 ¿pero cómo salta tanto? Porque le he dado así muchas veces seguidas. No, hay que darle un poco más tarde o si no nada. Una de dos. ¿O es por la izquierda o por la derecha? ¿Y si no se puede hacer el parkour? Ay, no llega. Es que no lo consigo. A ver si puedes tú. Pero es el plan manteniendo... O sea, manteniendo más debería de poder saltar. Sí, pero no sé, no llega nada. Entonces, desde aquí, dejarse simplemente... A ver, salta un poquito, cabrón. Claro, es que ahí tendría que saltar y no... A lo mejor desde aquí. Es que hay una planta ahí arriba que claramente es por ahí. Claro, es que hay una cosa, entonces... ¡Ay, no! No, mierda, me he caído para adelante. ¿Y volviendo para atrás aquí hay alguna pared o algo? No, pues... Es que ahí había algo. Sí. Joder, van a ser secretos así porque entonces va a ser una putada muy grande. Hola, Gabriel. Ah, coño, vale, los bichos estos. Ah, mira, se puede volver así. Claro. Ay, pues tú no es mal. Hostia, pedazo de brinco que ha pegado el cabrón. ¡Ay! ¡No me deja saltar! ¡Qué difícil! ¡No me deja saltar el cabrón! ¡No! Es que hay algo ahí arriba. No me quiero dejar eso. ¡Es que hay algo! ¡Ay! ¡Qué! ¡Tú! Lo conseguí, joder, qué profesional que soy. Es el parkour sobre el parkour, madre mía. A la puta primera. A la puta primera. ¡Qué mareo! ¡Sí, empujo! Pero... Es que... Te ha pillado ahí justo en ese sitio. Y claro, hay que mover la cámara un montonaco. Pero, oye, se consigue. Esto no come ni hace nada. ¿Qué pasa? Ah, bueno, la sacude. ¡Ah, mira! ¡No, no! Pues a lo mejor son esos que nos hemos dejado también. También, arbustos de estos. Puede ser. Mira el otro lado. ¿Qué otro lado? ¡Ay, Dios! ¡La gravedad! ¡Oh! ¡Viva los chicos, tío, joder! ¡Hostia, claro! Y ahora lo mismo, ¿no? Para traspasar esto habrá que golpearlo con toda la fuerza espantana de estos tíos. ¡Guaya! ¡Guaya! Y ahí tienes otro mimiú. A ver, compañero, que no te quiero aplastar. Por accidente, claro. Voy a tenerlos dos. Por aquí. Ay, ahora es mimiú, es por doquier. Objeto casal loco rojo. Pues muy bien, supongo. Todos de ahí. ¡Oh! ¿En esta pared? ¡Oh, mierda! Como ha salido demasiado disparado. Mira, ahí me parecía que había algo. Ah, no. Ah, vale. Para el otro lado, compañeros. Que no quiero perder por el camino. ¡Ja, ja, ja! Me encanta, tío. Vale, esta pared se debe de poder romper. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡El poder! ¡El poder de los putos locorropos, joder! ¡Hola, Coda! ¿Qué tal? ¡Uy, la verga! ¡Ay, la verga! Pero mira, que... ¡Ah, mira! Hay otras flores de esas. Ah, pero no había... No había nada, ¿eh? No había ni rabillo, ni... Ni planta, ni nada, ¿eh? Qué raro. Bueno, raro. Yo qué sé. Yo no sé. Acabamos de empezar el juego. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, se van a poner a cantar para despertarlo. Dios, qué horrible soy. ¿Estás quieto un momento? Sí, ya estoy quieto. Son ellos los que saltan, ¿eh? O sea, yo no estoy haciendo nada. Bueno, se lo van colocando. ¡Ay, te ha faltado uno, creo yo! No, sí se debe poder pasar incluso con dos. ¡Ay, Dios! Pero creo que te ha faltado uno ahí. Ah, eso sí, seguro. ¡Madre de Dios! ¡El buen ritmo, amigos! Él ha gustado y se abre. Ha dicho, hostia, qué puto cringe. Me largo de aquí, compañeros, hasta luego. El deber me llama. A ver, ¿esto? Eso sonador ablísimo. Ah, vale. Lo voy a decir, es que esta parece... O sea, estaban como puestas raras las... Las moscas. No, no parece que haya nada ahí arriba. Pero, a ver... ¡Estoy gordo! ¡Estoy gordo! ¡Me cuesta andar! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡En la cinta, no! ¡Que sudo, joder! ¡Déjenme! ¡Mira! ¡Ay, la verga! ¡Hay algo por arriba! ¡Hostia! Las chichas se me mueven, tío. Para todos los lados. Me está haciendo demasiada gracia las chichas por su muleta. Joder, es que soy yo. ¡Es que soy yo, joder! Me hace gracia, pero es que soy yo. Oh, mierda. Allá arriba hay algo también. Una naranja. ¡Ah! ¡Que brincas! Pero, a ver... O sea, ¿puedo brincar más? ¿O esto es...? No, esto es el máximo de mis cualidades, amigos. Este es el máximo de mi grasa. ¡Madre de Dios! ¡Cuidado, me voy! ¡Venga, de salvo! ¡Hasta pronto! Vale. Hay muchísima violencia en este juego, ¿eh? Como se puede... Como se puede observar. ¡Hostia! Nos hemos dejado un Mew Mew. Y ya desde el primer nivel. Bueno, segundo. Sí, pues podemos volver otra vez al principio y cuidar... Claro, ahora sabemos... ¡Ah! Mira, 20 de 20. O sea, no ha faltado ninguno. ¡Perfecto! Es que nos ha faltado una zona, porque fíjate la de moscas que nos han quedado, ¿eh? Y luego el Mew Mew, claro. ¡Cuánta sangre, joder! ¡Qué violencia! Ni el GTA, amigos. Ni el GTA. Con las prosti putis. Es la magia de este juego. Mucha violencia en este juego, sí. ¡Bienvenido otra vez! Me hace gracia que lo está lanzando con el aire, tío. ¿Cómo lo has movido tú? Con esto, hija. No, no se me mueve. A ver, es que estás en el texto. Ah. ¡Puchino! Bienvenido a la familia, deje sus dineros y por favor, léase las normas. Ven, ven. ¡Dale premios, pero dejadme moverme! ¡Gracias! ¡Hi! Es que ahora sabiendo que hay paredes invisibles, porque hasta que no te estampas con ellas no son tan invisibles, ¿sabes? Entonces, claro, aquí al principio pues es posible que haya alguna pared. Eso tiene pinta de ser un túnelcito, fíjate lo que te digo. Y si no es eso, lo de arriba a lo mejor es el fondo. No, eso es ahí el parkour. A ver, LocoRoco tiene grandes cualidades para hacer parkour, pero hasta cierto límite. El pobrecillo hace lo que puede. Mira este. Este a lo mejor es para meterse dentro. Sí, porque está raro ahí, ¿verdad? Venga, a ver, un poquito por acá y salta. ¡Ah! Es que no salta, cuando se va escurriendo el cabrón. Madre mía, cuánto me recuerda eso a los juegos de Mario. Me voy a escurriendo, no puedo saltar, que jodes. Vaya. Me voy a escurriendo, no salto. Al menos no se derrapa, eso es una cosa buena. Vale, pues no hay nada. ¡Eh, eh! Ha salido algo. Sí, ha salido una flor. Coño, en serio, ¿hay que tocarla más? Claro, porque me he caído. Sí, Koda, es un nuevo juego. ¡Ay! Sí, hasta ahora hemos estado con el Mario Sunshine. Claro. Ah, vale, iba a decir, a lo mejor te puedes meter por detrás de alguna de estos árboles y en realidad te desacierta zona. Vale, pues ya estaría eso. Madre de Dios. Claro, de verdad, hay que tocar estas... Es que me hace gracia, se pone hasta el puto culo de comida, tío, es maravilloso. Es maravilloso. Es que me recuerda tanto a mí. ¡Ay, mierda! Hay que mantenerlo más. Pues se lo estoy bien mantenido hasta el rato. Que es lo gracioso. Ah, pues habrá soltado antes uno que otro o algo así. Madre mía. No, ya vamos. Cuidado que huequear. A ver. No, 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 no. Es que ahí no hay nada más. O sea, tiene que ser... O alguna pared ahí. O incluso aquí. Yo diría que aquí hacia atrás, ¿verdad? Oye, ¿por qué a veces salen los news? Para, porque estás al primer nivel es para decirte, oye... Ah, bueno, cierto, es verdad, los tutoriales. Eres un inútil mental. Ah, pero por un momento yo digo... Podría ser. Vale, no, no, no te vayas tanto. No, no. ¡No! Madre mía, hasta el culo se está poniendo. Bueno, más mosquitos hemos conseguido. Eso sí es verdad. Porque hemos encontrado esa nueva flor. Hay una fruta más. Ya, donde había una de estas flores, hay como una clase de plataforma debajo de esta. Sí. Podría ser. Ahí es donde quedó. Es que tiene pinta de que aquí sí que podría haber... Míralo. Ah, qué... Ay, mira, y necesitas peso, ¿eh? ¿Estás más gordo? 18, uno más. Hijos de fruta, tío. Digo yo que por el camino habrá alguno. Madre mía, el ritmo. Ah, mira. A ver, aquí con suerte a lo mejor subimos a 18. Ya, pero es que aquí... Luego eso se abre. Pero saltando un poquillo bien. Vale, 18. Madre mía, la primera. ¡Ay, las carnes! ¡Ay, las carnes! A ver, tú vas a casa de tu abuela y le dices a Pavela, saluda a mí. A ver, aquí hay una costumbre muy guay y muy chachi pistachi. Vamos a intentar mantenerla. Ya se ven en este stream. En todos los streams de todo el mundo. No se piden saludos, se saludan. Entonces, acorde de ello, por educación, se saluda. Prueba de nuevo. Pues ya salían dos. Sí, pero nos faltaría un tercero. Pero vamos, que eso, tiene que ser otra pared de estas invisibles. Ay, coño. Ahí. Hola, Joel, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo lleva usted el día? ¡Abuela, tengo hambre! ¡Abuela, tengo hambre! Y luego, cuando te alargabas, empezaba el contrabando. Se te acercaba sutilmente, te daba dos besos y según te daba los dos besos, te daba los... En nuestros casos... Hostia, ya no me acuerdo ni cuándo nos daba nuestra abuela. Pero tal cual, parecía contrabando eso. Todos conmigo, por favor. Como el que sobornan a alguien con un maletín, pues algo así más o menos. Todos. Ay, mierda, es verdad que es mantener. ¡Ay! Sí, seguimos siendo 18. Me dijiste eso mismo. ¿Ves? Es que... Es algo, es una costumbre que hay aquí en Twitch. Y vamos a intentar... Si sois nuevos, enseñaros que debéis hacer eso. Mil besetas. Si sois nuevos, pues os enseñamos eso y no sé qué seréis por el otro. Además, no es malo, es eso. Es educación básica. ¡Ay! ¡Ale! Pues he faltado ni un montón de cojones esta. Ah, no lo sé. Hay una de entrada, bueno, de camino. Luego está... Es... Es que por aquí ya no hay nada más. Es que por ahí debajo hay algo. Sí, pero no puedo ir. A ver si ahora cuando te sueltan aquí... Yo que sé, tienes un poco de control o algo y te puedes dejar caer. No, es que tiene pinta de que hay que saltar este muro, ¿verdad? O una pared. No, es que no puede saltar. O sea, tiene... Tiene... Bueno, iba a decir unas piernacas que te cagas. Pero... Especialmente loco rojo... ¡Saltarme! Un loco rojo y un Mew. Entonces... ¿Dónde cojones están, tío? Bueno, a menos hemos completado un poco más. Es educación básica. ¡Ay! Me falta alguno. Pues es curioso. En el mapa anterior hemos conseguido los 20, ¿eh? Pero hemos conseguido uno más. A ver, aquí nos falta una mecánica nueva. Seguramente cuando vayamos avanzando se nos iluminará la bombilla. Pues a lo mejor también que guste. Habrá una nueva mecánica que digamos... ¡Ah! Esto no lo hemos probado. Y siempre hay que probar las cosas, amigos. ¡Vaya! ¡Qué árbol tan grande! Joder, que diga eso y justamente diga... ¿Cuántos niveles son? Son poquitos. Este juego no dura más. Son tres mundos, si no creo mal. Tres mundos con 12 pantallas. O... Entre 8 o 12. Este, como mucho, lo tendremos este directo y otro más. Y si nos explayamos en volver hacia atrás y hacia... ¡Uh! ¿Bracitos? Ah, no. Son más como ramas. Ramas o raíces, sí. ¡Vale! ¡Empezar! Esto tiene pinta, vamos. ¡Hombre, que sí lo tiene! A ver... ¡Uy! Pero esto... Pero es que es curioso. A mí me parece muy bonito. A mí me parece curioso. O sea, siempre me apetecía variar un poquito porque... Como últimamente vamos demasiado de plataforma en plataforma y tiro porque me toca... Si no es Mario algo, es Mario otra cosa. O si no, Mario otra cosa más. A ver, los voy a separar por... ¡Ahí! ¡No! ¡Se han muerto! ¡Ay, se han morido! ¡Se ha quedado pocho! ¡Mírale! ¡Madre de Dios! ¡Están cayendo como moscas! ¡Que se me están muriendo todos! ¡Ay, Dios! ¡Se me ha desinflado todo por ahí! Bueno, esto es una masacre, amigos. Esto... A ver, amigos. Por ahí hay un camino, por ahí hay otro. ¿Se puede reiniciar el nivel? Selecciona... Volver a empezar. Sí, por favor, gracias. Que me han caído todos como moscas, tío. Ha habido una masacre. Ha habido una puta masacre. Yo no era consciente de ello. Y no es buena idea separarlos. Porque los separas y... Pues, adiós. La masacre se hace hoy. Se ceba con los locos rocos. Pobrecitos. No, dicen hoy. Me dicen LOL. ¡Lol! Y antes han dicho fuck you. Cuando mueren, dicen fuck you. No creo que digan fuck you, pero vale. ¿Te imaginas? Fuck you. Y más aún cuando son niños los que le ponen las voces al bichito. ¡Oh! ¿Cómo hablan los niños de hoy en día? ¿Puedo...? Ya, pero aún así. Ah, vale. Hay otro aquí. Entonces... Ah, mira. Así con tus chichillas. Acuérdate que hay camino por allí. Sí, pero... Eh... Creo que este podría ser el camino real, ¿verdad? Vamos a probar, ¿vale? Para ver Snide, ¿qué tal? ¿Le has rugido las tripas? Sí, así son algún hueco. Ah, no. A lo mejor se pico de arriba. O este... ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que se me come! ¡Déjeme! Abusador. Hijo de puta que se ha papeado un puto... Ven aquí, hijo de puta. Que antes lo he visto. ¡No! ¡Me ha mordido! ¡Pero si los he golpeado antes! ¡Ay, Dios! Esto es una masacre. Me estás muriendo. Ah, que son los mierdas estos. ¿Qué son los mierdas? ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Madre de Dios! Esto es una masacre, amigo. ¿Le puedo dar a esta al menos? Sí, la he dado. ¡Ah, la he matado! ¡Que se me ha comido a la gente! Pero esto... ¡Pero qué crueldad! ¡Pero qué violencia más gratuita es esta! Esto no, ¿eh? No, hijo de puta. ¡Ay, come, come! ¡Que se me los come! ¡Que se los papea! ¡Que se los come como si fuera un chicle! ¡Ay, qué crueldad! ¡Pero qué colega! ¡Qué crueldad es esta! Acabamos de presenciar la muerte de... Bueno, la muerte de varios locos rojos. ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Ah, vale. Te tenés que cantar aquí o algo, ¿no? Ah, bien. Pues... Empezamos de puta madre, ¿eh? A ver, empezad de nuevo. ¡Se lo ha ido! ¡Ay, qué sad! ¡Que se los ha comido! Oye, pues... Le enganchas y las chichillas y los va separando. ¡Qué mal! Los va chupando. O sea, pero... A ver, ¿cómo sabe un locorroco? ¿Será dulce? ¡Ahora quiero comerme yo un locorroco! Pero, tío, ¿tiene pinta de ser mullidito? Tiene pinta de ser como la gelatina de limón. Por ejemplo. El ciclo de la vida. Es como una gelatina y es verde-amarillo como... Un zumito. Es que... Oye, se la ha visto que se ha puesto hasta el culo y ha disfrutado el cabrón. Se ha puesto hasta el culo y yo, ¿eh? Sí. Hostia, o sea, que tengo que pasar... Tengo que hacer un rush ahí. O sea, tengo que ir a toda pastilla y que no me coman. Madre mía, la primera vez. Y no saltar. Porque cuando saltas es cuando te pilla el bicho. Y matar al dispensador de bichos raros esos. Dispensador. Oye, el verde ese era como un dispensador. Sí, 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 sí. Hace mucha, mucha. Es que, a ver, es que no quiero saltar mucho para no llamar su atención. Ah, vale, que ellos tiran... Ah, es que no es un dispensador. Tira mierda al cabrón. Ay, déjame, 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 déjame. Ay, Dios. Ay, tengo miedo. Tengo más miedo que con amnesia. Dije, mi abusador. No quiero que nadie me coma. ¡No! ¡No! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Pero qué profesional que soy. Pero qué... Madre mía, qué manos. Por favor, que alguien me quite el mano. Que soy un asesino serial aquí. Que acabo de matar a un put... Madre mía. Bueno, qué cojones. Felicidades por mí. Lo he reventado. Con el poder de la grasa, amigos. ¿Ves cómo la grasa no es mala? Por mucho que os digan. Yo no sé, pero ¿y cómo lo he matado esta vez? Lo he matado. No sé, lo he matado así... No sé, es que... Yo creo que era porque venía por ti y le has dado. ¡A cantar, putos! ¡Ay! Te lo he dado. Buenas esquinas ahí. Madre mía, estas manos, chavales. Que me arden las manos. ¡Vendeta, vendeta! Venga, sarta, put... ¡Está guapa! Pero como decís que os da sida la canción. ¡Es súper guay! Debajo de la grasa hay algo. No me puto jodas, tío. ¡Otro igual! ¿Pero qué os pasa con saludarme? ¡Tú saluda! Me parece correcto que me sigas desde hace un montón de tiempo. Pero lo mismo de siempre. Venir y no pidáis saludos. Hay cosas allá abajo. Sí, pero tiene pinta de que esto es como un coleccionable, ¿no? Ah, bueno, no sé. Porque te requiere de 10. O si no, lo pasas. ¿A dónde vamos? Hasta el infinito y más allá. A lo mejor ese para seguir el camino. Y por eso necesitas 10. Porque si no coges ahí y te comen... Ah, vale. De acuerdo, no he dicho nada. Tenía pinta de ser el coleccionable. ¿Hay algo por aquí? A ver. Soy Tigger. Tú vas a casa de tu abuela y le dices, abuela, salúdame. Te sigo desde que nací. Buenas, Evax. No, ¿verdad? Coges y le dices hola, abuela. O sea, pero aparte está un poco... Está un poco de... O sea, está diciendo un poco de coña, ¿no? Pero es un poco como... No, si quieres saludos, pues eso, que digan hola. No, pero ¿has leído el mensaje entero? No, no he leído nunca. ¡No! Es que te sigo desde 1980 y algo. Mañana cumplo 78 años, algo así, apuesto, ¿vale? Pues adelante. Es como... A vacilar a tu. Es como... Vale, gracias. Supongamos que hace gracia, ¿vale? Vale, ahí hoy nos parece posible. Gracias, a recibir. A ver. A ver, no, quítale el vetado, que no se me ha dicho nada. ¡Hijo de puta! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ay, Dios! Lárguenme unos de aquí. A ver, quítale el vetado, que también no ha dicho nada malo. ¡Putos! ¡No! ¡Déjenme! ¡Ay, Dios! Se me están comiendo, tío. Que se me están comiendo. ¡Pero, tronco! ¡Si esto es una puta masacre! ¡No, déjame! ¡Han de mareado desde abajo! Ahora es que has caído desde arriba, no sé. Pero, tronco. Esto... A ver, ya puede merecer la pena, porque... ¡Ah, vale! Se ha merecido la pena. Barraban para... La palabra... ¡Ay, Dios! Va a ser una puta masacre. Pero como me puedo defender, les puedo escupir en la puta cara. ¡Ahora, anda! ¡Suéltale, suéltale! ¡Ah, pero me ha matado! ¡No! ¡Ah, vale! Si los recupero, no pasa nada. No, si los recuperas, están todo bien. ¡Cuidado que voy a crearlo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Pero, tío, tiene que haber alguna forma de defenderse. Oye, cuando la saluta ha devuelto los que estaban muertos, como me ha parecido a mí. Ah, vale, que es por aquí abajo. Menos mal. ¡Qué asco, tío! ¡Qué masacre! ¡Me ha matado a todos! Se ha matado a tres. Oye, pues en cierta forma sí que esto es un poco el Pikmin, ¿eh? ¡Uy, qué mareo! ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Eh, Squirtle. Desde siempre. También hay que decir que he puesto a tener que escoger, porque me vi forzado por los temas de los directos y las preguntas. Dije, pues bueno, Squirtle siempre es el Pokémon que más me ha gustado, con diferencia, además. Me gusta muchísimo su diseño, me ha parecido siempre un Pokémon. Es una tortuga ninja adolescente. ¡Hostia! Lo siento, es que es verdad. ¿Por aquí? Supongo que hay una pared que se rompe. No, a lo mejor era por ahí arriba. Tenía pinta, ¿verdad? Pero por arriba lo has tocado. Dios, pero qué peligroso es este punto de mapa, tío. Creo que cuando grita así es para decirte que tengas cuidado con el cacharro ese. No, esto no se puede romper. Entonces es desde arriba. Te lo dije. Uf, nos vamos a dejar muchísimas cosas aquí, ¿eh? Principalmente porque se me han muerto la mayoría. O sea, hay que hacer aquí un Spear One. No, pero tiene que haber alguna forma. Bueno, pero has conseguido de eso así. Ya por ahí no... A ver, a lo mejor, como es bastante peligroso el mapa, a lo mejor nos dan mucha más conmigo. Más comida, ¿eh? Podría ser más comida de lo que... O sea, para volver a tener los 20 aunque mueran unos cuantos. Porque es que... Ah, mira, esta parece algo. Más que nada porque, chicos, es imposible que puedas pasar por esas zonas y que te muera alguno por el camino. Sin sacrificio ni recompensa. A ver, vamos, necesito que la rampa esté un poco... Es que las chichillas pesan. Joder, que si pesan. Me cago en la leche. ¡Ay, no, no, no! Ha rebotado el cabrón. Si es que las chichillas son un poco incontrolables. ¡Bien! Ah, es para comida. Bueno, me dan mal. Ya tienes otra vez, ¿eh? Ah, es verdad, si Mews no puede haber ya. ¿Por qué no? Aquí hay otra. No, porque ya hemos cogido los tres. ¡Ay, ya has cogido los tres! ¡Ah! ¡Déjeme, déjeme, déjeme! ¡No! ¡Ay! ¡Me cago en la leche, joder! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! Es como paño. ¡Es una teta! ¿No veis vosotros una teta? A ver, lo digo por los que ven tetas por todos lados, ¿vale? Por si alguno no pilla las clases. ¡Ah, mira! Pues una por ahí arriba. Una por aquí. ¡Mucha, mucha! Madre mía, esto es como cuando vas por la calle con 175 kilos, que por desgracia lo he vivido. Es lo mismo, ¿eh? Me está costando lo mismo, tío. No estoy sudando, eso es verdad. Eso es importante. No estoy sudando igual. Es importante el maqui. Entonces, si me caigo aquí... ¡Ah! Pues has dejado uno arriba. Pues eso te iba a decir. Me cago en todo lo puto cagable porque me he dejado uno. Y tengo que volver a pasar otra vez por los abusones. Pero me he dado cuenta que si vas corriendo por debajo, si te acercan ellas desde arriba, si saltan, les matas. Sí, antes he hecho algo raro. Los he matado, ¿verdad? Sí, sí. No me jodas porque... ¡Venga! No. A ver, cogiendo carrerilla. ¡Ay! ¡Ah, joder! Madre mía, los abusones. Me estaba costando, ¿eh? ¡Ah! Es que... No, no, no voy a poder volver a subir. ¿No crees? No, si este mapa... Habrá que volver a repetir lo que da a mí, ¿eh? Porque nos hemos dejado demasiadas cosas. O sea, priorizar la comida y los news. Como ahora no son... Importantes. Es que donde estaban los news es donde estaba el peligro. ¡Ay, comidita! ¿Una? ¡Madre mía! Mira este... Bro, eres tú ahora mismo. Con los pistachos que comías antes. Mira. Al comerte los frutos secos sale una mosca de esas. ¡Adiós! He visto algo ahí arriba, pero... No, no creo que... Espérate. ¿Esto me van a comer o algo también? ¡Ah! Estos te lanzaban. Te sorbían y luego te lanzaban a donde tú querías. Ah, no, mira. Es que hay algo debajo. Sí, además tiene pinta que también hay algo en el techo. ¿Va a probar? Esto para cuando lo hagas tú. Es simplemente darle abrazos otra vez. Es que justo en el centro... Vale. No, no, no. ¡Uh! ¡Pero bueno, señor! ¡Fuego! ¿No se le resienten un poquito las rodillitas por hacer esas flexiones tan raras? Porque un poco más y se hace... Vaya, tenemos trece, mi mío. Estos. ¡Locorocos! ¿Ah, ya está? ¡Ay! Que no se me han quedado... Es que es lo único que me va a quedar. Siete. Seis. Hostia, pues aún así... Ah, bueno, se me han comido muchísimos. Es cierto, se me han comido... Más de seis se me han comido. Sí, más de seis se me han comido, pero vamos... ¡Oh, mira que sí se me han comido más de seis! ¿Nada? Pues qué remedio. Hostia, pues entonces hay que hacer un salto... Bueno, un salto. Hay que hacer una... Una... Un brus. Hay que hacer un brus ahí para que los abusones no se pongan hasta el culo con nosotros. Ay, Dios, pero qué. Me cago en la leche, eso ha sido más que con el amnesia. Es que no te puedes defender de ellos. Es como la amnesia en realidad también. Como no te puedes defender de los putos bichos, te da miedo. Coño, que hay cuatro. Y decías, ya me han cogido los tres, han cogido dos. Es que entera, ¿cómo que habíamos cogido dos? ¿Cómo he contado yo? No sé, por eso digo, por si a mí me pareció que han cogido dos y no le he quitado un ojo de la pantalla. Pero, ¿dónde hay más? Si no hay más caminos, ¿qué me estás contando? Ah, nos faltaba por ahí un camino. Donde las nubes, donde te he dicho... Por ahí van, falta de las nubes. Eso tú has dicho, ¿no? Ah, es cierto, que luego no he podido meterme otra vez. Aquí, ¿no? ¿Es este? Sí. Pues aquí hay nada más que un muy muy. Nos han quitado un... Ah, es que eran cuatro. Ah, claro, por eso... A lo mejor uno de ellos no lo cuentan. Sí. Un dilde, vaya. ¿Cuál es el animal que les gustaría tener de mascota? El niño, un pájaro. ¿Un pájaro kiwi? What a flop, tío. Yo, en general, yo creo que con un perro o un gato está bien. Yo no quiero tener más... Animales que no deberían de ser mascotas, yo... No deberían de ser mascotas. A mí ya me rechazan, ¿sabes? A mí también. Me rechazo el tenerlos. A mí también. Yo, si es un animal que no está hecho para ser mascota, no lo quiero. Este era el camino real, ¿verdad? No, el real es el de la derecha. Ah, vale. Entonces vamos a seguir. Se trasfasa una pared invisible. Sí. Por eso digo que muy real no puede... O sea, el original no puede ser. ¡Suelta! Un dogo. Hombre, a ver, si nos ponemos a fantasiar un poquito... Pues sí, a lo mejor... El problema es que lo que me podría gustar como mascota... O me puede comer o me puede reventar una mano, entonces... Un pingüino, por Dios. Un puto pingüino me gustaría. Yo gatos. Yo solo gatos. En mi vida. No, eh. Mueve un poco a la derecha porque si no... Pues no paso por ahí, ¿no? Por donde el ese. Porque ahí era... Bueno, es... Bienvenido a la familia de Jesús Dinero. Sí, por favor, le das a las normas. Bienvenute. Como vengas a por mí, te lo... Ah, espera, ¿te explicación? Venía explicación ahí, ¿eh? ¿Dónde? ¿No te das cuenta que salían los míos? Sí, pero yo creo que se refería a este. Vale, he saltado y le he matado. Creo que es porque te pillan... Te deben pillar porque cuando saltas... Cuando saltas debe ser que te pones vulnerable... Y te deben de poder comer. Múrete. Ay, Dios, si se lo harás tocado para ver que están hechos los locos rojos. Pues no sé, pero se han muerto. Se han muerto los dos. Soy feliz. He eliminado a mis enemigos. Es que por eso lo que he dicho. Una de dos. O te destroza la mano... O te come. Por lo cual... Pero un pingüinito, tío. He eliminado a mis enemigos. Un pingüino emperador por ahí haciendo sus botecitos y sus cosas. Ay, hay que solo imaginármelo. Ah, digo, me falta uno. Claro, ahora con las frutitas. ¿Ves este camino? No, pero este fue el que luego cogí. Claro, este luego fue el camino que cogí. Sí, sí, sí. Hay que... ¿Dónde vas? Ven, ven, ven. Lo de las nubes era para ir a... No, ¿eh? Este camino no lo has cogido. Que sí, que este es el camino... El que cogí es el principal. Subes por las nubes y te vas a... Me acuerdo que solo había un mío arriba. Había sido un mío, ¿verdad? Bueno, pues voy a ir por las nubes. Aunque ya no puedo. Ya no puedo ir a la nubes. No, pero si ya te han quitado uno ya... Difícil, supongo, ¿no? Si con uno ya muerto ya nos han jodido el... Joder, que justito va las mierdas esas, tío. No, 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 no te caigas, no te caigas. Venga. Chico, arriba. Arriba, gordito. Para eso, uno que podrías tener de mascota y... ¿Sabes? No te van a poner ningún impedimento. Cógete una... Una codorniz. Que más o menos son gorditas y están guays. Una gallina. Una gallina. No, una gallina no... Bueno, si la ceba sí. Una codorniz suelen ser gorditas y... Ahora, ya tengo diez. Venga, móvete. El problema es que creo que los de las nubes eran para ir a un tío. Ahora, a cantar. Se muere, te la comes. Yo tuve un gato persa. Sebas. Berlín se llamaba. Era más bonito. Lo que me sorprende es que justo diga una mascota que es pausible. Aquí la gente está... Hombre, yo si... Yo si quiero una... Una mascota no plausible... Sería un tigre blanco, así que ya no. Ya que nos ponemos a decir locuras, nos ponemos... Locos. ¿Por qué no puedo subir? Vale. Vale, te subí. O sea, ¿por qué me lo complicáis? ¿Por qué me compliquéis? O sea... No estoy viendo que el ser está gordito. ¡Uy! ¡Vada! ¡No! Mi abuela tiene gallinas. Lo bueno es que las puedes alzar y tocar sin problemas. Si están muy domesticadas, las gallinas son hasta cariñosas, tío. Si fuese mi sobrino, querría un pato. ¡Pato! También tengo un colega obsesionado con los putos patos. Sí, nada más para esto. Sí, porque no recordaba yo nada más. Bueno, pues nada. Pues vamos a seguir nuestra vida. Joder, pues como éste... Éste me recuerda muchísimo al coleccionable. Este de los locorocos me recuerda muchísimo a los girasoles... No, girasoles, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Qué haces? Vale, te los comes y los vuelves a tener. Ya, pero... Vale, vale, vale. Eh... Joder, en el... En el Yoshi. Ese es... Sí, es para el invisible. ¿Ese es para el invisible? Creo que sí. Es ahí donde estaba la segunda zona de los... Esto que te comen. Si no era aquí, era más adelante. Sí, pero te saqué. Así ya. ¡Toma, muere! O sea, hay que dejar... Está... Ah, claro. Porque te comen... Debe ser porque como estás en el suelo, cuando te muerde, como puedes devolverle el ataque, lo matas. O sea que... Mem, 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 mem. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no te muerden a ti ahora? Se me muerde. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, lo he recuperado! ¡Lo he recuperado! ¡Junta, junta, junta, junta! ¡Uy! ¡Muya, muya! Está sufriendo un poco el bicho, eh. Está sufriendo un poco el bicho. ¡Ello también! He conseguido salvar... A uno. Bueno, supongo que es lo típico, ¿no? Le afilaría lo... Bueno, le rompería más bien el pico y... ¡Ah, mierda! Y le cortas las alas para que no... ¡Pero ven, ven, pero ven, pero ven! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero ven, es un normal. Más que nada porque las gallinas, si no les... Si no les limas el pico, o se lo quitas, o las garras... Se pueden llegar a matar entre ellas. ¡Ay! ¡Estoy muy tensita! Es que, de verdad, eh. ¡Pega tensión con los putos abusones! ¡Su puñetera madre! A la que como haya aquí algún camino ya... No, porque si no, ya habría salido algo. Sí, porque te colarías. Te terminarías colando por algún lado. ¡No, no, 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 no! Pues salta. Eso estoy. Estaba pegando... Pero bueno, puedes abusar de las grasas del loco roco este. O sea, pegas unos brincos que te cagas y ya. Vale, ya sabemos que por ahí no es. ¡Pero chico, 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 chico! ¡Ah, mierda! No he podido. ¡Maldia me sale disparadísimo! Me duelen los deditos. ¡Pero chico! Pero dale al botón, que sé que no te... ¡Le estoy dando! ¡Ay, la verga! Cayeron todos como moscas. Es que le doy... ¡Esto es una mierda! Nada, ya has perdido otro más por el camino. ¡Ah, mira, ese es el camino! ¡Ah, no, ese ya lo cogí! ¡Pero chico! ¡Madre de Dios! ¡Déjame en paz! Me he dejado un millón de bichos de esos. Ya... No, perdemos, perdido. No, pero hay que intentar encontrar el camino. ¿Pero cómo lo matas? Pues cuando me agarras, salto y parece ser que les hago daño. ¡Ah, es verdad! Por la parte de la izquierda... La parte de la izquierda de la teta... Eh... Había camino. Vamos por ahí. Aparte de las moscas, había como más camino. Pues, maybe, ¿eh? Sí, aquí hay algo. Hay un arbustito de estos que al sacudirlo sale... ¡Madre mía, qué tensión! ¡Ah, mira! Cuando eso también mueve el... ¡Ah! Con eso indicará si hay paredes invisibles y eso. ¡Ah, qué te recuerda! Como si a Pikmin otra vez. Parece, pero no. No sé, seguramente será el sacudirla de eso. Saldrán las moscas y a lo mejor se abre. A ver, se les ha cuido un montonio, va, ¿eh? Ya, pero ya viste que se abría el arbusto. ¡No, pero vete pa' ya, hombre! ¡Oh! ¡Qué cojones! A ver, súbete. El envío estaría entre Kirby o Yoshi. Personaje favorito de Nintendo, sinceramente. A ver, súbete, súbete, súbete. ¿Peber, súbete? Vale. ¿Súbete más? A ver, súbete. Y ahora aquí, hacemos así. ¡Y ¡Pam! Madre mía. ¡Mira! Encontré algo. Ay, se ha oído como... Ah, está como alguien durmiendo a la izquierda. Sí. Madre mía, pues va a pedir cantidad otra vez. Ahí, 10. Tengo 10. Ah, necesitas 5. Ah, es un mío. Ah, está ahí durmiendo. Es que, alguno se puede pensar. El mío podría ser Link, ¿verdad? Es que Link como tal, como personaje, no me gusta. Me gustan sus juegos, pero Link no me gusta como personaje. A mí me gusta. Sin más, es muy simple. Es muy... ¡Bien! Casa Loco Loco. Vámonos todos, juntitos. ¡Aaah! 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 Es que quiero coger todas, ¿verdad? ¿Red ball? ¿Y cuál es el red ball, tío? ¡Ah, ahí está! Bueno, digo, quiero coger todas. ¿Sabéis que me he dejado más de la mitad por el camino, no? Se han quitado más bien. No, no, de estas mosquitas me he dejado un montón. Ah, creo que por aquí podías volver otra vez hacia atrás. O sea, como que te dejaba la mitad del camino. Ah, bueno, no, desde el principio. ¿Qué cojones? O sea, que puedes volver a repetir esto. No, pero mira, qué cabrones. No me han dejado. Amigo, claro, las de arriba. Esas no me las he podido coger. A ver, loco roco de los huevos. Sé sincero, me odias. Ah, era un juego de... ¿De no? ¿En serio? ¿Del Nokia? Es que no me suena, de lo más mínimo me suena, ¿sabes? ¡Ay, no, 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 hombre, no! Eso te repite ese otro camino, pero... Una planta ahí y no puedo cogerla. Ya. O sea, ahí tampoco puedes volver otra vez al... Sí puedo, pero me he dejado aún así un montón de mosquitas. ¡Madre de Dios! Ahora hemos encontrado uno de los nios, pero ya está, deja de contar, ¿sabes? Vale, vamos a continuar un poco para adelante. Luego ya si eso... Ya que se ponga aquí el experto en la materia... ¡Ah, ese juego! Vale, ni me acordaba yo que se llamaba así. Vale, ya sé cuál decís. ¡Ay, madre mía! ¿De este juego cuál es el lore? Pues... De intentar sobrevivir como se pueda con estos tíos. Que el mundo está en peligro por culpa de los bichos esos azules, o sea, negros. ¡Joder, azules! A negros, negros. Y él está en peligro también y tiene que encontrar a todos sus hijitos y todos sus hermanos para... Para salvar el mundo. Supongo, algo así. Sí, porque tampoco se explica mucho, ¿eh? O sea, sale al principio los bichos estos nuevos que quieren... Oye, ¿me ha hecho algo con el pelo? A ver, sube para... Ya, porque he visto esa planta. No, no sé de poder ni de broma. Vale, pues nada, hijo. ¿Con qué pelo? Es que cuando te acercas a algo interesante, mueve el pelo como tal. Pero debe ser porque te acercas al bicho este. A ver, mueve el serpente. Ahora no lo hace, ¿ves? Venga, caes, hijos míos. Al Brawl Stars. Madre mía, aún sigue vivo ese juego. ¿Qué cojones? Hay gente que está jugando a día de hoy al Pokémon GO porque no iban a jugar a eso. Hostia, pues entonces nos hemos dejado un camino por ahí. Madre mía. Sin contar que tienes que coger todos los caminos. Todo evidentemente. Sin que se te coma ninguno para llegar con los 20. Por pelotas. Porque es que si no... Si, algo pasa. Algún sitio nos hemos dejado por ahí perdidos. Es que había caminos por ahí. No sé. No se me dejo porque encima otra vez 14 como tú. Y me he dejado una plantita en los trampolines. Entonces hemos encontrado un mío mío de esos. Así que... ¡Ay, me duele el dedito! Sí, que para la tontería estaba ahí durmiendo. Y la miedo a despertar, los viejos putos. Pues de moscas casi, casi, ¿eh? ¿13? ¿Qué? ¿13 minutos de mapa? ¿Tanto el rato llevamos? Pues... ¿Qué decir con el mapa? Sí. ¿Por qué me has sorprendido? ¿Qué? Hace mucho frío aquí. No, vale. Hielo no. Hielo no, por favor. Hielo no. Yo diría de hacer todos los mapas y los voy a repetirlos al final. Sí, porque hay algunas mecánicas que seguramente nos las explicarán de forma sutil. ¿O no? ¡Ay, lo dicho! ¿Qué desliza, tío? ¿Por qué tienes que poner mierdas de deslizar? Qué bonito. El juego es muy bonito. No me jodáis. Eso sí que no te digo que no, pero... Ah, bueno. Aquí aún puede estar... ¡No, mira, ahí hay una planta! Hostia, pues... Joder, pero qué. Dale... Para allá. No, sí, no voy a poder subir, amor. A lo mejor como resbala tanto, luego saltas y... Y llegas. O sea que esto... Ah, vale. ¿Supongo que saltar o simplemente me tengo que dejar llevar? Supongo que tendrás que saltar también. No tiene pinta porque si salto me salgo para afuera. ¡Ay! Ah. O sea, simplemente es mover bien el ángulo de la... Sí, el ángulo de la cámara. Joder, entonces hay que coger aquí, ahí. Porque en todos los juegos hay hielo y fuego, si no, no son felices. ¡Oh, mierda! No, puedo cogerlo, eh, puedo cogerlo. Ya, ya. El problema es que con la fruta que me ha dejado al principio... Me gustan mucho los colores que han usado aquí, en este mapa. ¡Miuu! ¡Miuu! No mejoribis, tío. Seguramente que ahí arriba haya algo. Sí, tiene pinta de que además se coge así, ¿verdad? Sí. No, pero ya no haces, pero no. ¡Yee! No. ¡Dios! Deja de deslizar, te me cago en la leche. ¡Ay! ¡Miuu! Bueno, menos he cogido eso. Pero, ahora quiero subir arriba. ¿Me lo permite, señor videojueco? ¡Yupi! No mejoribis. Vale, si salgo de aquí con bastante altura... ¡Hostia, ni he podido saltar! Vale, salta un poco más. ¡Hostia! ¡Ahí, Dios! Es que me da la sensación de que puede llegar. Ya, ahí no llega. ¡Uu! No, 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 no. Vuelve, vuelve. ¡El prisas! El resbalín. ¡Ay, Dios! La música esta... Este juego también hay que tomárselo con relax, ¿eh? La música esta vez sí que me está perturbando un poco. Tengo que decirlo. Es como música navideña. Es que no sé cómo funciona aún muy bien esto. Me cago en la leche. Lo estoy intentando hacer... Ahí. Ahí. Coge un poco más de propulsión. Un poco más. Hace bastante falta más. ¡Epa! Ahí estamos. Y ahora lo hago de pura potra. Pues muy bien. Ah, mira. ¡Me cago en tu puñeta de existencia! Y como te caiga en loco rojo, te extingo yo. ¡Me cago en...! ¡No! Vale, 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 vale. Podemos recuperar. Podemos recuperar. Tranquilos, tranquilos. ¡No hemos perdido nada! ¡No hemos perdido nada! Una F muy grande, pero no hemos perdido nada. ¡Ay, Dios! ¡La música, tío! ¡Por favor! Están invocando a Satan. No sé si lo notáis, pero están invocando a Satan. ¡Ay, Crampus! ¡Ay, Dios! Es que no, no voy a tener la potra de antes, tío. ¡Pasa todo de aquí! ¡Ay, venga, tío! ¡Presigue! ¡Cóge la fuerza! Minimo Satan, sí. Ahora. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora a ver si el juego me lo permite. Es que es un poco complicado manejar a los bichitos, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Hay que hacer dos saltos de fe ahí! Bueno, chicos, se viene aquí en un momento complicado, más que en celeste. ¿Dos horas para hacer estos saltitos? ¿Te imaginas? O sea, espero que no, por Dios. Vale. A menos eso lo ya le he pillado. A mí me resulta mucho más la gente que celeste. ¡Ay! Pero si ni lo jugabas tú. ¿Qué es lo que haces eso? Ya. Pues ahí está la gracia. Que no lo jugaba y, sin embargo, me estresaba. ¡Ay! ¡Ahí estamos! Espero que lo de la corriente no me lleve a tomar por el culo, porque por abajo había más camino. ¡Ah! Ah, vale, un Mew. ¡Ay! ¡Pimba! ¡A la primerísima! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Lo habéis visto? ¡A la primera! ¿Y ahora por dónde bajaremos? ¡Oh, tío, 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 tío! Vale, esto era el camino. Madre mía. Se fue a vivir al Tíbet. Clash. A la puta primera, amigos. Aquí habrá que deshacerse. Sí, pero como estaba mirando por arriba, pues sí podía haber camino. No. Esto simplemente es dejar y que circulen. ¡Ay, Dios! Es súper... Vale. Ah, me acordito que necesito más masa. ¡Oh! ¡Lol! ¡Ay, Dios! O sea que encima me lo... Claro, esto son dos caminos y me interesa ir porque supongo que, como siempre, la izquierda será lo nuevo. ¿Siempre está esto? Simplemente. Sí, ¿no? Porque acá no hay más paredes ni nada. ¡Ay! Perdón, señor. Circule. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde tienes ocho? Vale, a ver. Vamos a coger. ¡No! ¡Hostia! Ah, que hay camino también por arriba. ¡Ay! ¿La regana por dónde has entrado? He entrado por arriba, pero por la parte de la izquierda. ¡Yee! ¡No me jodas! ¿Has entrado por ahí? ¿Has entrado por ahí? ¿He entrado por ahí, verdad? Sí, he entrado por ahí arriba. ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué marido, por Dios! Las chichillas. ¡Ay, Dios! La música estatánica. ¡Oh, no! A ver, entonces, aquí... ¡Oh, oh! ¡Va con el aire! Claro. ¡Hala! Así cogemos más. ¡Hala, más pequeños más! Más probabilidades de coger mierda. ¡Toma! Eh, Cookie lo jugó él con su hermano hace ya tiempo. Al principio, que hicieron los directos, jugasteis al Cuphead, ¿no? Ah, sí. Sí, pues, joder, el primero. O sea, fíjate. Yo solamente estoy en los directos. Ah, sí que sí, también estoy en el canal. Vale, ahora. A ver, amigos. Necesito que circuléis. Si podéis, ¿eh? Júntalos. Sí, pero a ver cómo cojones pasos luego con... Pesando más. Ah, vale, claro. Por el peso baja. Claro. ¡Cuidado! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Ah, lo he matado, lo he matado justo! ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! ¡Me cago en la leche! Tengo un poder en las manos. ¡Ah, vale! ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, Dios! Claro, y aquí te pasas de fren... ¡Ay, ay, ay! De hecho, ni lo subes porque ni siquiera lo juegas... League of Legends. Que ni lo subes ni lo juegas ya. ¿Yo League of Legends? ¡Ay, eso no lo toco ni con un palo! La verdad que sé que parece que dice... ¡Fuck you, fuck you! ¿Verdad? Que se acerca a un... ¡Ah, es que es muy... ¡Ay, Dios mío! Cada vez que se acercan a los... ¡Ahora! ...chitos esos de pincho... ¡Fuck you, fuck you! ¡Ay, la verga! ¡Ah! ¡Uy, el salto de fe, eh! ¡Eh! ¡Ah, vale, vale! Ahí hay camino, eh. Ahí hay camino. A mí no me engañas, ¿eh? Juego de mierda. Dice que te pega el NBA. ¿El NBA? ¡A mí! ¿Se puede saber por qué me pegaría? Así, pero como pregunta seria, ¿eh? Nunca me gustan los juegos de deportes. Eh, no. No, además yo no juego shooters. Es un género que no me va. Y a él, aunque sí le gustan los shooters, el Valorant, pues ya como... No, ya... Ya se le fue el hype. Es que tuve que esperar tanto que ya se me fue... Se me fueron las ganas completamente. Ya, venga, te llamo ahí. Es lo que suele pasar. Y claro, evidentemente todo desliza, todo tiene sus físicas. ¡Madre de Dios! ¡Madre de mía! ¡Oh, se mueve! ¡Oh, y encima se mueve! Vale, bien. ¡Ay! ¡Oh! ¡Madre mía, perdón mío! ¡A la puta primera! ¿Por qué no más que haya... ¿Cuántos llevas dados, no? Eh, en principio llevo dos, tres, posiblemente. Es que no lo sé ahora. ¡No llevo la cuenta! Esperemos que no sean más de tres. Ni de cuatro. ¡Fuck you! ¡Fuck you! La canción me recuerda a la canción esa de Navidad de los Minions. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Sí, de verdad. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Por Dios! ¿Por qué me recuerdas eso? ¿Por qué coño me recuerdas eso? ¡Dios! Te pido el divorcio ahora mismo. ¡Cupete! ¡Ah, para! Por favor, te lo pido, eh. ¡Uy, coño, que voy a ser el... Espera si se me caigo. ¿Has el 5? ¿Qué vamos a hacer con estos? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que se alegra la cosa, eh! Pero no se tendrá que casar conmigo, pero bueno. Bienvenido a la familia, dejes sus tickets y por favor, leas a las normas. ¡Bienvenute! ¡Ay, señor! ¡Ah, que dan un drope! O sea, que esto contará como... ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! Por lo mismo. ¡Madre mía, que gordo estoy! Rapean bien. Son mejor que a Eminem, ¿no? Yo agité el otro y no salió nada. Y es que creo que hay que agitar así. ¿Ves? Hay que agitar hasta que salga. Esto es probablemente... Sí o sí es... Pues esos me faltaron también. Bueno, yo agarra... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No jodas! ¡Ay, qué guapo! En lo blandito... Hay mosquitas. Hostia, y no pocas, ¿eh? En el algodoncito... ¡Ay, Dios mío! Tengo mucha hambre, tío. En lo blandito. ¿Vada, confirme? Lo hacemos en directo. Espérate que me cobre un anillo. Una anilla de Coca-Cola o algo. La acostumizo y ya está. Qué mala persona, ¿eh? A ver, gordo. A ver, ¿cómo lo hacemos, amigo? Dios, qué puto hambre. Me está dando el escenario. Me cago en mi puñetera existencia. ¿Por qué? Es que es puto algodón. Son nubecitas. Dios, lo he aplanado tanto, tío, que ahora no puedo salir de aquí. Tú lo ves a recife. Yo no. ¡Hombre! Ha salido, ha salido. Es que he visto ahí una pared arriba. Sí, yo también. Ay, Dios, la música, por favor. Que alguien me mate. Oh, todas las chichas contra el bordecito. ¡Eh, espartaco! Es que cuando da así contra el borde de las chichillas es como blablabla. Puecitos, si no se mueren ni nada, ¿eh? Pues ya está. Pues nada más que son catorce. ¡Eh! ¡Muchas gracias, Flash! Se agradece muchísimo. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Un anillo de toad. Y que cada vez que se lo quite, suene. Porque así no se lo quitará, evidentemente. Es un plan maestro. ¿Eh? Si a veces pienso, ¿eh? Ay, yo a ti de uno de Luigi. Bueno, me encantaría también. Sobre todo cuando vaya a limpiarme el culo. Cuando vaya a limpiarme el culo y esas cosas, ¿sabes? Tener ahí el anillo ahí. Oye, bien. Por lo que significa yo. Eh, nos casamos yo vestido de todo, yo vestido de Luigi, ¿no? ¡Yahú! Pues... Eh... Pero soltarme, hijos frutas. Me he dejado un mi. Muy. Muy, muy. Muy, muy. Los he llamado todo el rato Mews, ¿verdad? Sí. Bueno, eh... Muy dentro de mi línea. Se va a pedir pejanos. Vamos el 1. Vale, te toca a ti. Y el 3 no lo tenemos, no hay kit. Ah, sí, ya jugamos hace poco... Bueno, jugué hace poco al Luigi Mansion. En serio, ¿eh? Lo tenéis por el canal. Y lo hice al 100%. Sí, qué cojones, lo hice al 100%. Sí, todavía no vivíamos juntos y yo lo iba dirigiendo desde mi casa. Bueno, que se viene, ¿eh? Que se viene la canción. ¡Ay, Dios, la música! No, no hay nada ahí. Me recuerda muchísimo a la Spyro. Dios, es que esta es muy música de Spyro, ¿eh? Salta. Hola, Alejo, ¿qué tal? Vale, no hay nada por aquí. Madre mía, felicitar a Alejo que ya ha cumplido los 18. Lo siento mucho. Eres legal, Alejo. Lo siento mucho. Porque no que te dioletean. Porque tienes que estar durante todo el día con las gracias de... Tienes que estar todo el día con las gracias en plan de... Cuidado, ¿eh? Ahora puedes ir a la cárcel. Cuidado, ¿eh? Que ahora puedes... Cuidado, ¿eh? A mí no me pasó eso. Joder. Cuando cumplen los 18. También es verdad que los de mi época no éramos tan lerdos. Éramos lerdos, pero de otra manera. Y acabas de descubrir otro secreto. ¿Pero esto qué es, señora? ¿Fue para usted de desbloquear cosas? No. A ver. Porque estas cualidades de repente... Las skill. Joder. ¡Haya! ¡Haya! ¿Ves? Avisa. ¡Mira! Avisa al cabroncillo, ¿eh? Hay que estar atento. Ah, pues como en Linkawakani cada vez que Link mira hacia arriba, ¿no? Sí, además... O mira hacia un lado. Es que es eso. Mira hacia dónde es y... Y se le... Bueno, se le mueve... Se le pone totieso el pelo, ¿eh? ¿Dónde que no sabe? Se le pone totieso, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado ahí. Que se le pone totieso el pelo, ¿eh? ¡Ay! Aprovecho para deciros que podéis suscribiros con Twitch Frame. Que os podéis pasar por el servidor del Discord. ¡Y nada! Nada, no lo consigo. Las skills me han abandonado. Ya he encontrado los secretos. Ya mis skills me han abandonado. Es que me venen los deditos. ¿Cuándo se pone tieso? Sí, cuando veo una lubina, ¿sabes? ¡Uy! ¡Qué asco las tengo las lubinas ya! Es más pesado que una lubina. Y ahora aún... Aún... Aún que te va. Pero mañana... No, mañana. Pasado mañana... Empieza el mes en donde salen los puñeteros tiburones. Por lo que significa que vas a estar más pendiente de los peces grandes. Es que no me ves las manos, pero es que estoy así. Está así, literalmente. Me hace embodante el mango. Es horrible esto. ¿Qué es eso? La lubina está muy rica, pero me cago en la puta las luminas. ¡Ay, mío! ¡Un cachopan! Es verdad que se ha comprado una pizza, lo gordo. Pero tranquilo, se ha comprado helados para mí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, coño! Si es que me confundo de helado. Ya es que no sé ni cuál es la derecha ni cuál es la izquierda. Cuando haya un parche gordo de Animal Crossing, cuando metan lo de las cosas que en teoría quieren meter, el tema del buceo y todas esas cosas, sí, volverán los directos de Animal Crossing. Sí, sí, hay telita que enseñar, sí. ¡Me tiras! Esas no fueron tus palabras. ¿El compadre? ¿Eh? ¿Con qué? ¿Lo de la pizza? Ah, es que no me acuerdo ahora. ¡Una teta! Yo lo veo como un cacho de pan. ¡Una amiga! ¡Ay, coño! ¡Joder! ¡Me quedo malto! Que lo de los helados... Es que no, ahora no me acuerdo que he dicho. Lo de los helados para... Los helados son para mí, así que no te flipes, ¿eh? ¿Qué vas? ¿He dicho que los helados es para todos? Yo no los comparto. Joey no comparte la comida. Y Lene tampoco. A ver. ¡Que se me ha pegado en el techo! ¡Anda, que... ¡Ah, vale! ¡Que se puede soltar! ¡Ay, Dios santo bendito! Estemos en este segundo lado. ¡No, no, 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 no! ¡Que no gires el mando ya, que me estás poniendo nervioso! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Mira lo que has hecho! Por no girar el mando, mira lo que has conseguido. Está girando el mando que parece un puto malante ya. Es que, Dios santo, me... ¿Sabéis esos pro... A ver si lo digo. Pro players. Que están jugando a shooters y tienen la cámara puesta para... Para ver sus manos. ¿Qué hace? ¡Ay, me he caído! Que ahora mismo compraría una cámara para que vierais el espectáculo que está haciendo con las manos. ¡Me he caído! ¡Me he dejado un montón de moscas! ¡Mira, Shiny! Me he dejado un montón de moscas. ¡Estas! Porque me he caído. No, estas vamos a tener que repetir. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Estoy saltando en el rabito! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vale, cóscalo, pero vete para allá! ¡Vete para allá! ¡No, no, no! ¿Pero cómo haces...? ¿Pero cómo te defiendes? ¿Cómo te defiendes? No, a ver, es que si bajo la cámara... ¡Oh! Si bajo la cámara es que a lo mejor veis mis vergüenzas, ¿vale? Entonces... Si queréis un bollol de las manos, ¿vale? A ver, si Twitch no tuviese un problema con enseñar genitales, yo lo haría, ¿vale? Encantado. ¡Ahora, mire lo que ha pasado! Que se han rompido. ¡Ah, mira! Mira, va a ser como el contentillo. Yo no he saltado, simplemente me he movido. ¡Ay, he saltado! Yo no he saltado. ¡Ah, vale! Yo he saltado. ¡Pero que no he saltado! ¡Ah, mira! ¡Un secreto! ¡Pero por qué saltas! ¿Por qué saltas? Si lo tenéis que estar oyendo vosotros también, un poco más y vamos a achacar los botones. Se van a quedar incrustados en el mando. Se ríe de mí. De mi incompetencia. Es que dices, pero si yo no he saltado y te estoy oyendo que estás saltando. No, pero estoy tocando el botón para el otro lado. Hay que echar piñones. Sí, pobre mando. ¿Ves? Lo están oyendo. Por eso mi mando está muy cascado. Es que ya... Es que ya... Muere. El culetazo de soy. Ha volado, ¿eh? Es fenechado por ese bicho, por el abusón. ¡No, no, 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 no! ¡Eres tonto! ¡Hala, por favor! ¡Ajo! Pobre nubecita contagiosa. Y encima que se nos papea, tío. Se nos puto papea. Una puta nube de mierda. ¡Ay, está atascado! Sí, en los próximos directos el mando muere. Tenemos que hacer un entierro villingo. A ver, es un mando muy chuflero y tiene mucho tiempo. ¿Y eso qué son los gatillos? Pues tendrá por lo menos 12, 13 años el mando este. Y no, los gatillos son botones. O sea, que es que... Ay, no consigo subir. Ah, pero... Sí, por aquí es más fácil. Te voy a decir, espérate, ¿eh? Sí, 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 es más fácil. Sí, por aquí es más fácil. Me ha resultado más fácil. Más, más, más fácil. Es que no salta. ¡Hulo! A ver, pequeñajo. No salte mucho porque tenemos cosas... A ver, ahora mismo el bichillo pequeñajo no es, ¿vale? ¡Vamos, gordo! ¡Omega! ¡Bienvenido a la f... Deje sus dineros y por favor le das en las normas! ¡Ven, véndote! Es como yo. Ahora mismo es como yo. ¡Hola! Es verdad, es gordo y redondo. Hostia, hay un troll en el pasillo. ¡Qué cosas tiene la vida! Y saca el dedito. No sé por qué. No le he mirado. Dios, así me pondré luego yo con los frutos secos. Ya me he comido todos y no ha salido nada, ¿no? ¿Ha cogido algo? ¿Ha cogido? No sé. No sé, ha cogido algo. ¡Ah, vale! No, ha sido la fruta... Ha sido una frutita. ¡Hala! A lo mejor es esos frutos secos y más. Adelante, ahí más. Vale, no puede ir para allá. No, ahí ya no se puede. ¿Estás preparados para...? Hay que tirar más o menos por todos, ¿eh? Bueno. Ah, vale. Menos mal que no había... Venga, todos corred. Para acá, todos cruzquitos. ¡Uy, esa pared canta! ¡Canta la traviata! ¡Un troll, cuidado! ¡Hombre, que se canta la traviata! Vale, se lo ve cinco. ¿Habéis visto cómo se le pone el pedo tieso? ¿Qué no? Digo, ¿en broma? Se le pone el pedo tieso. Se le pone tiesa. La cresta, digo. ¡Que son niños, joder! ¡Que son niños! ¡Por favor, eh! ¡Hijos de puta! ¡Horganos de aquí, joder! ¡Que me tiréis hasta los putos cojones! ¡Me muero! Y ya está. Eso es más o menos el diálogo que ha dicho. ¡Eso pide el limón a otro! ¡Guay, Omega! Pues espero verte más días. Aquí estamos todos los días, por desgracia, diría yo. ¡Hola, Omega! Por desgracia, dice. Lo bien que se lo pasa conmigo... Viendo a me manquear. ¡Uy! Me asustó. ¡Y la hacen cosquillas! ¡Ay, no puede ser verdad! ¡Que la hacen cosquillas! ¡Se ríen! ¡Es que me ha hecho gracia, mi también! ¡Mira, es como ella! ¡No, no, no! ¡Es igualito! ¡Ay, no, no! ¡Me va a pinchar! ¡Oh, Dios! ¡Fact you, fact you, sí! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Se la ha metido por el culo, eh! ¡También es importante! ¡Se la ha metido por el culo el rojo! ¡Ay, va a llegar ahí, pero el rojo ha dejado! ¡Mira, niños! ¡Hi! ¡Madre mía! ¡Niños, no hay nada! ¡Vale, pues! ¡Oh! ¡Mira! Pues 18 me falta... 19 me falta 1 Nos falta 1 ¿Se nos han comido 1 por el camino? No, que yo sepa ¡Hostia! ¡Nos hemos dejado entonces una fruta! ¡Oh, mi dedito! De verdad voy a tener el dedito así por siempre ¡Me duele! ¡Ah! Mejor es un pene Me gusta esto de su biología Sí, podría ser Si nos ponemos así, podría ser eso Nos ha faltado 1 para rebosar la botellita A mí me hace gracia la cara que tiene ahí Vale, esto me sorprende Acabamos de hacer, al menos en un mapa Hemos hecho lo que viene siendo los... Todos los Mews Todos los Mews Es que sale mi Mew Es que ¿por qué me sale mi Mew? Porque suena mejor Sí, la verdad Todos los Mews, pero no Nos falta un bichito y un montón de moscas Pues creo que hasta ahora Sí, hasta ahora creo que este es el mapa más completito que tenemos Sí En el cual ya he andado moviendo el mando así Y bueno, eso de que yo me gire también ¿Cómo que una criatura enorme? ¿Qué me estás contando vos, Faito? Es que no os fijáis Pero muchas veces hago así como que hago esos movimientos Pero es para intentar ver por el otro lado ¡Ay, la verga! O cuando lo salgo de abajo hago así como que sí veo lo de abajo ¡Ay, Dios! Es el sapo de Naruto ¿Cómo se llamaba, tío? ¡Milio! ¡Milio! ¡Ah, que estamos dentro de él! ¡Maravilloso! Se llamaba... ¡Maravilloso! Vamos a salir por el culo, digo yo ¡Gamagunta! Lo que se nos ha comido es a nosotros Muy bien ¿No la gamagunta? Gamagunta Sí, ves Gamagunta Ya te he leído el recife y lo he sacado ¡No me he acordado! Que como mola ese puto personaje, en serio Sí Sin leerlo ¡Hola, Hunter! ¡Hola, Thunder! Pues... no lo sé Llevamos una hora, una hora y media Pues a lo mejor un ratillo más Un ratillo más estaremos, sí A ver, aunque no... Tengo que comer, Koda, tranquilo Y cuando vuelves... Nos duro un poco en el juego Porque si no... Cuando vuelvas, pues a lo mejor estamos... Depende No sé Como esto es indescistrable Aparte, acordaros siempre Los directos están ahí resubidos Y los podéis ver Sí, o sea No es lo mismo, lo sé Pero podéis verlos A ver, porque aquí A lo mejor, dependiendo por cómo peso Este juego es un juego muy majo Muchachipistashi Ahora mismo estamos dentro de un sapo No sé si soy conscientes de ello Sí Mira, ahí están los jugos gástricos Que te llevan a las dos tripas Tendrá caminos secretos en las tripas Pues tendrá, digo yo Aunque no tendría ni puto sentido Seguramente todo lo que está oculto Esté así Debajo de estas cocharras Bueno, las cocharras son las tripas Es de PSP Y sí, está emulado por el PPSSPP Como tira bastante bien Es lo bueno del emulador Como no hemos tanteado este emulador Nunca en directo Pues se nos ha antojado Ha aprovechado el tirón De que me lo he tenido que bajar De otra cosa Sí, la excusa Y digo Ahora que estamos aquí La Blacky Hola Black Uy, no Let's go Yo me tomo mi puto tiempo Juro yo que las corrientes No me sacarán de aquí, ¿no? A lo mejor No sé Es que esto es hueso O lo que puto sea Porque me da la sensación Sí Yo creo que sí Sí, mira Vale, me saca de la zona Me cago en la leche Pues yo creía que no Vale, este mapa va a tocar repetirlo Tocan repetirlos todos Pero bueno Eso es verdad Yeah Yeah Madre de Dios Vale, ahí hay algo Hostia Un poco imposible que haya algo Porque principalmente no puedo avanzar allí Ni que la sapo fuese una vaca con cuatro estómagos Ah, vale Tengo doce Tengo doce A cantar viejos putos Venga Os quiero todos con el rabito empiezo ¿Te imaginas? Ahora mismo sí Pero los locos rocos viven en la tierra así como Hola Karina Como seres adorables Cuanto menos Ah, pues los objetos esos Entonces sí que cuentan como Como Mew Como Moise Que bueno que soy, joder Entonces sí que tiene tripas invisibles Esas espíritas Madre mía Tío, de verdad Cuando traspasamos Y encontramos cosas así de puta potra Es lo más divertido Se asusta Lo que pasa es que habría que estar atento a él Lo que pasa es que no estamos atentos Es verdad Yo voy a intentar Con intentar de jugar Salta, 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 salta Pero es que claro Cuando te vaya Cuando vaya a pillar te saltas Sí, eso es lo que he hecho yo al principio Y me mordía Mira Pues eso me sorprende Es que hemos hecho exactamente lo mismo Pero a ti te sirve y a mí no Porque yo soy fuerte y poderoso No Lo sabía Lo sabía Qué bueno que soy Ahora soy Q3 Pues bien Aquí estamos Con este juego nuevo Disfrutando a estas cositas tan adorables Es algo Es guay el juego Para pasar el rato está Mucha gente no le ha gustado Es que le sacas de los juegos realistas Y de violentos Y ya Ahí hay que salzar bastante bien Lo he dicho Acabamos de salir por el culo Sí Literalmente Hemos salido por un pedo Por un pedo Más o menos Más o menos Sí Hemos salido por un pedo Más o menos Esa es la idea Que nos está tratando de plantear el juego Tres Salta, salta Joder Qué pedazo de leche le he pegado Ah pues Tres Nos han faltado A ver aquí puede que sea que continúe algo más Tiene pinta, ¿verdad? Hay como una rampa Sí, pero no Joder No, no va Toma por culo Así seguro que llegan Oh, llegó uno Están llegando Vale, aquí hay algo ¿Eh? Sí Ay, putos Venga Pero claro Si me llaman Muchos Tiene que ser más de los que afuera Ay, el hijo de No, no, no No vayas ahí No vayas ahí tú solo Para atrás, para atrás Para atrás Reagrupación Reagrupación de unidades Eso es Ay, Dios Acabamos de presenciar algo muy malo, amigos Vale, así Sí, este juego es muy violento Es muy violento Demasiado violento Vale, ahora sí Acabas de comer a un bichito adorable ¿Cómo puede ser así? Pero coño, a ver A ver, mi intención Es que si es posible De acá Cuanto más posible sale, ¿no? Exacto Entonces aquí Siendo más gorditos Madre de Dios Ay Ay No, siendo más gordo Sino menos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahora me voy a vengar, hijo de puta Ven aquí Madre mía, la que te va a caer ¿Y cómo me han comido? ¿Dónde está? Ay, Dios A lo mejor Lo he matado, si quiere A lo mejor Puede estar lejos Que haya aparecido Ah, no Que cuando te alejas de los bichos Supongo que vendrá y se te lo comerá Claro Cuando te alejas Cuando se aleja mucho Del resto Claro Es traumático, sí O sea, vamos Lo que nos estoy intentando enseñar Es que no sepáis del grupo, amigos Separarse del grupo es caca ¿Y es lo primero que hacen en ciertas películas? Sobre todo en las de terror Estar en una mansión encantada O hay un asesino suelto Siempre En un campamento Estamos cada uno por un sitio Así cubriremos más espacio ¿Para qué? ¿Para encontrarte con el asesino? No Capa Escóndete Escóndete Intenta llamar a alguien Coño Vale, joder De verdad Por dos me voy a tener que matar aquí A cogerlos ahora Bueno, encima para no llegar ¿Aquí no hay nada más? Parece que no Porque este Aquí la pared no tiene pinta de tener más ¿Verdad? Ni secretos Ni nada Bueno Lo que pasa es que me he dejado muchos por el camino Tío Bueno A menos hemos encontrado el sitio nuevo A mí me duele el dedito Te lo digo en serio A mí no Tú estás más acostumbrada a estar con los gatillos Por el rato Yo no Si te separas del grupo Mueres Y te va por un negro Vaya, por Dios Entendía esa referencia, caras Este Es verdad La primera que cae es la rubia tonta Madre mía Y es que encima La rubia va siempre con la chicha muy al aire Muy Parraje por aquí Y acuchillen por allá Tiene todas las chichas al aire O sea Con buen muere Ay Ay Oh, mira Si nos quedan dos mundos Ah, no Dos pantallas del mundo uno Del mundo uno O sea, mejor a que eso no se alarga A ver Yo el que vi el gameplay como tal Era de alguien que probablemente se sabía muy bien el juego ¿Vale? Pero vamos a seguir, ¿no? Sí Claro Un mundito más Si te apetece seguir el O sea, iniciar otra vez el del sapo Oye, he dado Perdón He dado el que no es Minijuegos Ah, que tiene minijuegos esta mierda Confirmar Pues confirmar Ah, que estoy dando al redondo todo el rato Estoy dando la O Madre de Dios Alguien te va a reventar Estaba dando la O, lo siento Empecemos Ya, pero yo quiero ir Ah, vale Ah, bien Ah, oh Oh, oh, oh Es que se veía venir Se veía venir Oh Esto me da ya carnes Uy Yo y mis super skills Ya veréis Uh Madre de Dios La de cositas que hay aquí Ay, pero mola Porque cada mundo Rávidamente cambias de biomes Y luego vuelves otra vez a lo anterior Cambias y te vas a otro nuevo Ay, pero por qué te giras Ay, 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 ay Ah, un fruto seco Ah Pero a ver ¿Qué sentido tiene que te comas un fruto seco Y aparezca una mosca? Hombre, porque el fruto seco A lo mejor estaba podrido Hombre, un poquillo podrido Si que eres el esbe Pues mira Lo tonto, lo tonto Yo y mis skills de averiguación De cosas, eh Pero como esconden aquí las cosas Los viejos putos, eh A ver, no, no No, no, no Ay, ay, ay Ay, Dios No Si es que pa' que saltas Si es que pa' que saltas Porque quiero llegar Ay Ah, me he dado cuenta Que si quieres ir hacia un lado No hace falta que mantengas los dos Con que mantengas uno de ellos Para que gire Y luego le des al otro Salta Ya, sí Eso es lo que hago Me he dejado dos cosas arriba Es más sencillo que darle a los dos Los dos es para un super salto Chochos, este T en Twitter Maravilloso Si es que el calentón Que lleva la peña Así que no tiene medio normal Ay Madre mía La musiquilla, tío Esta sí que se parece patafón La música No os confundáis No os confundáis Patafón tiene más ritmo Vale, pues no parece ser que haya más Por aquí Continúa Parece que no hay jamás Comiste lo más rápido posible A ver si te vas a entarmar Por el amor de Dios No Tiene más ritmo No sé Son canciones Eso es lo malo también Que las canciones son súper repetitivas Ah, que si quiero Si me das Si no me haces aquí la 13-14 Ya está Uno para ti y otro para mí Oye, pues ni tan mal, amigos Venga, Kuki Venga, Kuki Hasta mañana Carga Me salta el suelo Además, esta pizza es muy buena Es de las pocas pizzas buenas que hay en el hiperdilo No saltes el suelo, hombre ¿Qué? Te saltas el suelo Sí, además ahora mismo cualquier cosa entra, ¿sabes? Es que solo hemos desayunado No, no, no Un café y... Venga Y sí Un café Y déjalo Y deja de sumar Madre mía Esa bola de discoteca ¿Para qué servirá? ¡Vaya! Para abrir la puerta ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto va a ser una masacre Ah, pero no mueren, ¿no? ¡No mueren! A ver... Ok, está guay, ¿vale? Pero madre, madre de Dios Esto es por otro escopio A ver, saltala por el otro Me quemé la lengua porque había sopa Madre de Dios La sopa caliente ¿Ya la cogimos? En principio has cogido todo ¡Ven! No te separes del grupo, ¿eh, Ben? ¡Madre de Dios, tío! ¡El grupo soy! Es que acabamos, o sea, van pegoteando ahí Y luego se separan ¡Ay, mierda! ¡Esto es el botón que no es! Bueno, no te pillo ahora, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ay, que te ha pillo un Michelin! Vale, ya está, ya está, ya está La primera, la primera, la primera, joder ¡Oh, Dios mío! No sé cuántas veces éramos antes ¡Oh, salta solo, eh! ¡Ah, no! ¿Cómo que salta solo? Sí, cuando... No, eso no Pero si no me ha saltado solo en ningún momento Ven, ven, ven Mira, te voy a demostrar No toco el mando, ¿eh? Nada me vas a dejar mal, hijo de puta Si no saltas... ¡Ya, ya, ya, ya! Yo no estoy tocando nada ¿Ves? ¿What? Pues es que me sorprende porque Literal, he jugado lo mismo Y no me saltaba solo Sí, cuando lo dejas un rato Se mueve solo Decide irse él Ah, bueno A lo mejor hace eso porque Como están vivitos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Uy, tenía pinta que por arriba, ¿sabes? Había dos caminos, ¿eh? ¿Lo ves, no? Sí ¡Guau! Moreno Me parece que está triste la serpiente Por como se ve con el arbusto parece que está triste Pues nada, no podemos Venga, chichillas, ¿tú puedes? No puede Uy, por favor Pues no sé ¡Eh, hay algo secreto, eh! ¿Dónde? El techo En el techo había algo ¡Ay, mierda! Ahora no voy a poder subir Ya no puedo subir No, porque con la... Bueno, hay que repetir ¡Ay, Dios! Los que hacen cosquillas, ¿no? Los que hacen cosquillas ¡Hola, Zyker! ¿Qué tal? Ahí va Sí, bueno ¡Ah, pues no! A volar Pues yo creo que si salto Entro por arriba Ah, ¿dónde las cucharas esas? No, ahí... ¡Ah, sí! Tiene pinta de que hay algo ¡Ay, no llego! ¿Y si los separas? Alguno llega No, no, ya El tema Se me ha quedado fuera uno ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Claro, como se mete otra vez En la corriente ¡Ya voy! ¡Ah, ya vino! ¡Ya vino! ¡Que voy! ¡Ya vino! ¡Que voy, que voy! ¡Ya vino! ¡Ay! ¡Me das miedo! Ah, bueno, claro Si los hacía chiquitillos Al menos O sea, por peso No te afectaría Estos maderos Lo que pasa es que Tiene pinta de que Una vez bajan Ya no suben Sí, tienes de la pinta Entonces Pero estaré hecho así Para Para prevenir esto Que no abuses Y se te haga más sencillo Como el juego de por sí Es fácil, ¿eh? Claro ¡Nintendo! Que no sé Como la costumbre Cagarme en la madre De Nintendo en general Cargando los torpedos Ay, Dios Estaría guay Que solo disparara Pong, pong, pong Y va uno para un lado Y otro para otro ¡Ay, Dios! Que lo está matando De la izquierda ¡Ay, Dios! Que cosa más buena Nintendo ¿Por qué haces esto? ¿No ves que los locos rocos Están sufriendo? Son superadoras ¡Hostia! Este tiene ojos Ah, vale Se vuelve loco Y se mueve Muy bien Bueno, pues hemos llegado Muy pocos Hostia Pero que pocos, ¿no? Me he dejado mucha fruta Y muchos... Mio, mio Ah, esa pared tenía algo, ¿eh? Bueno, pues tengo que repetir otra vez Porque es que al principio No, hay que... Voy a verse pecado Voy a verse pecado Uy, encima dos Y ocho minutos, ¿eh? Eso casi dos ratillas Es que me duele el dedito Muy, muy Otra vez A ver, este es el mundo que... Con Disney han colaborado ya muchas marcas Muchas casas Tanto Sony como Nintendo Me sorprende que sea el X Para confirmar en el menú y todo el rollo Es que se siente muy raro Tendría que ser el cuadrado Y hola, Alon Ah, lo estás repitiendo Claro Ahora que lo pienso Ah, míralo Ah, mira Te da para subir Claro, pero yo no lo conseguí Porque mis esquilos no dan para tanto A ver Esto gire bien Ay, me paso de frenada Es que es muy chungo pararlos Vale, bien ¿Puma? Acuérdate que ahí debajo también hay una Pero es que cuando eso se pone contentillo ¿De qué trata? Pues de comer Poder ser gordo Y sobrevivir Allá arriba Sí, además es que... Joder, se me ha ido la flipa totalmente Bien Pues tienes que comer Unas frutitas Unas moscas Las frutas te dan más Más Rocolocos Que son el número de arriba Ahora por eso no tenemos cinco Ahora seis ¡Hostia! ¿Qué cojones he hecho ahí que has roto? Por ahí había... Sí, ¿verdad? Porque ese tiene pinta de ser el camino Sí Este Ah, vale Este Pero este lo he cogido Vale, pues esto despliega Despliega Coge los bártulos Que nos vamos Vale, bien Y nada Pues es con los bichillos Y... Que lleguen veinte a la salida Con todas las moscas Y todo Está un poco también inspirado En el lumens En los lumens La verdad ¿Lumens o lemmings? Lemmings se llamaban Los que iban... Todos en el camino Y te dabas a uno A ver, porque aquí había un montón de plantas, tío Que le pusieron a chacarera Uno a picar Pero claro Necesito tocar las plantas Había dos, ¿verdad? Estaba esta Y estaba también la que está ahí En ese rinconcito Joder, pero se los estoy tocando ¡Ay, por Dios! ¡Que coma alguien algo! Dios, es que cuando voy a intentar cogerlo Me piso Había varias plantas Yo te... Yo recuerdo que has cogido varias No, yo he cogido nomás que una, ¿eh? ¿Solo una aquí? Sí, nomás que he cogido esa Por eso cuando dices varias plantas No sé No me he dejado ninguna atrás No Sacudir, putos Cuidado que se pega con unas facilidades Para hacer cosas esas Sí, hay que tener cuidado Y para arriba ¿Qué clase de masacre es esta, Soul? Pues una muy grotesca Por cierto, ¿cuánto tiempo? Hola, Soul A ver, este... El camino este se nos olvidó antes Bueno, se nos olvidó Ya nos pasó Bueno, hasta luego Si ves que tal Se murió Ah, no, no, no No da No da el ángulo ni de broma Se ha muerto Se te ha muerto uno No da, no da el ángulo No da Mira por aquí, por aquí ¡Ah, mira! ¡Ah, mira ahí! ¡Esto es! ¡Oh, que de fruta! Hostia, hay más en la pared, pues No No Ah, lo malo es que se me ha muerto uno Así que es muy probable Que los 20 no los alcancemos Es que sea solamente 19 Porque se ha muerto uno ¡Uy! ¿Esto de aquí arriba? Aquí hay algo Pero no se puede dar Sí, pero... Yo no llegué ¡Hostia! Vale, hay que darle justo, justo, justo Claro ¡Hola! ¡Ah, mira! Hay un bicho arriba Un miu, miu Parece que dice hola Sí ¡Hola! Pues sí, pues sí Le quería decir hola, ¿eh? ¡Hola! ¡Maldita las putas moscas! ¡A comer! El compañero se ha abandonado solo No ha sido mi intención ¡Ah, la grúa! ¡Me ha pillado el huevo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No os tires más, hijo de fruta! Grita de dolor ¡Ay, mi huevo, joder! Ya está A la primera Hola, Kuki Hola, Kuki Todavía seguimos, ¿ves? Me ha pillado un huevete, tío ¿Tú de qué vas? Yo quiero ver lo de la casa esa Anganchado así en mi chelín Dolor testicular Pero duro, ¿eh? Y severo, además A ver, porque aquí Eso A ver, porque claro Mi intención sería A ver ¡No! ¡No es la puta gravedad! ¡Ostia! Yo, mira, yo caí por ahí Pero claro, como estaba el aire Me llevaba Para afuera Todo el rato A ver, porque aquí se podría Se debería de poder Desde aquí Lo que pasa es que hay que hacer unos saltos Un poco ¡Madre mía! ¡Penis celeste, colega! ¡Venga! Agarrate con el michelin ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Garrate, jalatinoso! ¡Vamos, chichillas! ¡Que tú puedes! ¡Venga, a ver! Ahora hay que hacer un salto de fin A ver Un poquito más Hay que girar un poco más ¡No! Es que lo malo que es que Si quieras mucho, te caes Es que hay que pillar desde aquí Desde este ángulo ¡Joder! Entonces hay que subirse Y hay que saltar igualmente A ver ¡Vamos, chichillas! ¡Que tú puedes! ¡No! Es que quería que no subía ¡Fuck! Es que hay que pillarse Desde esta esquina ¡Ah, eh! Ah, pues no llega, eh No llega, eh También estoy empezando a pensar Que a lo mejor no hay nada Lo mismo, eh A lo mismo, eh A lo mismo no hay nada Y estamos aquí haciendo un parkour Que no te trae ¡No me jodas! ¡Oh, no! A ver, ahí 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 ¡Joder! Claro que no Ahí ¡Hostia! ¡Y! ¡Ahí! ¡No me jodas! A lo mejor si te separas en ese momento De que caigan algunos por ahí Es que no quiero perderlos ¡Ahora! ¡No hay dios que me pare, joder! A la puta primera ¿Os ha gustado el parkour? Lo malo que hace que Cada vez que se repite Tienes que hacer todo otra vez al 100% ¿No? ¡Wiii! En principio No Hay que coger lo que falta Ah, solamente lo que falta Lo único que tiene esa regla Es en los Los locorropos Ah En el resto De las moscas No, en el En los demás No porque cuando completamos Cogimos uno Que no lo habíamos cogido antes No, digo por las moscas Por estas cosas A la puta primera, joder Creo que eso sí que cuenta Se te metió la cantera en la cabeza No me extraña Es que no para Es que no para, tío He superado Ay, Dios La factory Son 17 Es que aún me falta aquí Porque Uno que se te ha muerto Uy, daño Uno que se te ha muerto Son 18 A ver, voy a poner este canal O sea, aún así faltarían 2 A ver, porque aquí Tenía pinta de que Le aparezco algo No No Pues faltan 2 Putos No A ver, el capullo este Que está aquí El del pincho A lo mejor No, no tiene pinta Qué putada Que está buena Corre No, en cierta forma Da igual Porque no consigo Cuando te acercas a la pared Es como que suena, ¿verdad? ¿Lo ha hecho antes? No, pero creo que es el árbol Qué putada Entonces me he dejado un camino por ahí Qué raro, tío A mí me encanta matar bichos Me encanta Me pone todo correndo Ay, Dios Que se mueve la piedra Estoy A la puta primera Joder Y ya está Cuanto menos adorable No sé qué es lo que nos queda Porque Ah, nos queda un camino Entonces Sí, porque nos faltan muchas moscas Y un... Sigo pensando que es el de la serpiente ¿Verdad? Tiene pinta Pero es que no da De las dos primeras ¿Verdad? No da No da el ángulo Casa loco grande Porque hay que hacer jugo con ellos No sé Para que los embotella No sé Para que no se escapen Ah, pero si sale que tengo todos What? Pero si faltaba Ah, vale Pero hemos cogido dos Y era el que nos faltaba Ah Vale, 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 vale Bueno, al menos Muy muy yo Los tenemos en este mapa Lo que falta es que Joder, nos faltan la mayoría De los De los locos rojos Batir récord Este, este Este es el peor Que hemos hecho con diferencia Sí Nos faltan dos, tío O sea, se nos ha cogido uno Qué mierda más grande, ¿no? Vale Pues en principio Hombre, a ver Ha estado guay el juego No te voy a decir que no Twitch Despediros, putos Youtube Muchísimas gracias Por estar un día más Espero que hayáis disfrutado De este trepidante Directus Bueno, vídeo Juego Nuevo juego Para el canal Dejar en la caja de comentarios Si os ha gustado O no Siempre os ha gustado Así que nada Nos vemos en el siguiente Y no os olvidéis De darle corto like Comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que llegue todo el porno Nos vemos mañana más Y mejor Se felice muy a ellos Aaaaaah